¡Hola chicos! So you could get the pictures conceded son, ¡hey! No, let me get the pictures with you vengan? vengan? vengan si vengan? vengan su casa entonces estamos aquí con el HM O como vengan a la casa vengan a la casa y nos ponemos todos están aquí vamos a ir a la casa y nos ponemos a la casa esta cuando nos ponemos la casa vamos a ir con el video en todos los comentarios deshacadama ay Adiós, Adiós, Adiós 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a la marca adquiere. Así que nos vemos en el canal. Luego, la marca de la pinta es un poco a poco. de la pinta y nos vemos en la pinta. Entonces, vamos a tener en la pinta. Si, entonces vamos a tener una pinta. Entonces, vamos a tener en la pinta. Vamos a poner un poco de agua. La pinta es un poco. Si, es como un poco. ¿Vale? Mi nombre es suave de la misma Me voy a poner el camillo Me quiere decir que aun no me quiero ¿Cómo te quiero que cuando yo te quiero que yo te quiero voy a hacer ¿Puedo ponerle estas tomas a mi más ¿En qué he echado? En el también No hay que hacer Paint red Red Open Night ¿Esta es cool? Si, no es cool Paint a me, la color es tu Aquí hay un poco de sopa, tostaste, brush, etc. ¿Está en la madera? ¿Por qué no se ha hecho? ¿En la madera? No se ha hecho en la madera. ¿Por qué no se ha hecho en la hospital? Sí, nosotros también tenemos la madera. o no mas en un poquito un poquito vamos a estar corto y эти cosas y ahora vamos a hacer la parte de las cosas en la parte el trabajo en la parte en la parte en la parte en la parte ¿Has mudado con los niños? ¿Has mudado con los niños? ¿Has mudado en comprensión de los niños? ¿Has mudado? ¿Has mudado en el programa? ¿Has mudado en las emociones de las emociones ¿Has ت beide? Aquí se hace el hospital Así es, que no quiere quedarse desde la diaposita Se aparte la familia de tu familia ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Está bien? ¿No has ido a seguir? ¿No? No. Por eso, no. Por eso, no. Yo me he 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 he. Y luego, no. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!